Un otoño más se va a proceder al cambio de hora. En esta época se retrasa una hora, con lo que amanecerá antes, aunque también oscurecerá antes. La tercera semana del mes de octubre, toda la Comunidad Económica Europea cambia su horario, en ese fin de semana cambia el horario para intentar adaptarnos mejor al horario de invierno. La medición del tiempo ha sido algo históricamente que nunca se ha medido igual. Ha habido tiempos en que las horas no tenían la misma longitud, por ejemplo, en el Imperio Romano. Se hablaba de trabajar de sol a sol, independientemente de las horas que había, con lo cual se trabajaba menos en invierno y muchísimas más horas en verano. En verano era cuando más trabajo había que hacer, y dividían esas horas, aunque era un tiempo mayor, en seis. Con lo cual las horas en verano eran más largas que las horas en invierno. La humanidad siempre ha medido el tiempo, pero lo ha ajustado a sus tareas y a sus trabajos. En este momento, con el uso horario de cambiar en marzo para intentar aprovechar lo más posible salud del verano y volver a recuperar el uso de invierno cuando llegan estas fechas, es una realidad. La humanidad regenera ahorro económico, ahorro energético, pero que tiene también sus daños colaterales en personas mayores y niños, en esos ritmos circadianos de que los seres humanos nos adaptamos a la luz, que hay a ese ritmo, a ese horario, a esas rutinas. Ahí cada uno tendrá que valorar, los técnicos también tendrán que valorar exactamente cuáles son esos daños colaterales y si realmente compensa el ahorro económico los otros daños que produce. Y luego está la otra cuestión que tiene que ver con nuestra localización. En su día, una decisión política nos llevó a estar en un meridiano. Bueno, lógicamente nosotros tendríamos que estar en el meridiano de Greenwich, porque es el que corresponde a Inglaterra, a nosotros y a Portugal, porque de alguna manera es el que nos atraviesa de norte a sur toda la península. ¡Gracias!